hola gente youtube es un nuevo video para el canal este es un nuevo video de tutoriales de filmora y el tutorial de hoy será de cómo exportar un video de youtube de filmora a youtube primero tenemos que darle aquí importar archivos multimedia y elegir cualquier video que ustedes quieran exportar a youtube gracias Gracias. 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 Y aquí está el video. Gente YouTube. Le damos a buscar objetivo y ahí está el video. Y aquí está el video que nosotros exportamos y solamente nos queda subirlo a Youtube, que eso ya lo saben la mayoría y si no lo saben pues hoy mismo se lo enseño en este vídeo pues cuando tenemos el vídeo una página pues le quitamos quitamos esto que si quieren guardar los cambios pues le dan así y le ponen nombre del proyecto y eso pero yo no lo cambio porque así soy yo así que para subirlo le damos a youtube como ya saben la mayoría de los youtubers tenemos que darle ese botoncito y bueno gente youtube bueno estamos en mi canal entonces para subir el vídeo necesitamos acceder a nuestra cuenta de youtube ya saben le damos a subir vídeos subimos el vídeo y y listo como ven aquí está mi cuenta de roblox que por ejemplo síganme mi cuenta en mi cuenta de roblox que que recuerden que me llamo rubén 789 y en bajo yet que aquí ahí pueden suscribirse y espero que les haya gustado el vídeo si es así de darle suscríbete al canal para más vídeos y me despido adiós